Y en Carabahillo un hombre intentó suicidarse lanzándose desde la parte alta de un panel publicitario. Esto ocurrió esta mañana en la avenida Tupac Amaro en el distrito de Carabahillo. Tras varios minutos de tensión, el joven decidió bajar por su cuenta y fue atendido por los bomberos. Al parecer se encontraba bajo los efectos de alguna droga.